Gente que sea en otros países, en las diferentes colonias peruanas, disfrutando del verdadero chavo en vivo con los hermanos Chavoñay. Ahora, chavo, ah, ah, dale sabor ya, dale sabor ya, si que movido sigue, si que bailado sigue gozando. Y con cariño para el doctor Gaciela de Jancriña, Clínica Odontológica San José. Y esto se llama Fiel Canela, pide los reclámanos en tu radio favorita, Radio Goma, se las come a todas. Su labio rojo, fiel canela, tus negros ojos y tu amor. Ese sabor que hay en tu boca, ese color el de tu piel, y esa luz que hay en tus ojos, habla de ti, dice el amor. Cuando te miro, cuando te miro, siento tu fuego, siento tu fuego, mis ilusiones, mis ilusiones son para ti. Con la pasión que tengo en el alma, quiero decirte que te amo mujer, la vida es una, quiero vivirla siempre a tu lado, bella mujer. Y con cariño, para mi madre, Mari Carmen, para mi hermana Cirley, China, mi hermana Nela, mi hermana Lucía, y la palma Zarrillo. ¡Anon!!! Tu labio rojo, piel canela, tus negros ojos y tu amor Ese sabor que hay en tu boca, ese color el de tu piel Y esa luz que hay en tus ojos, hablan de ti, dicen amor Cuando te miro, siento tu fuego, mis ilusiones Mis ilusiones son para ti Con la pasión que tengo en el alma, quiero decirte que te amo mujer La vida es una, quiero vivirla, siempre a tu lado, bella mujer Suenan esos metales, con sentimiento y sabor Pier Canela Pier Canela Pier Canela Pier Canela Pier Canela Los clásicos y todas las joyas musicales, Renato, para esta tarde Quiero aprovechar para enviar un saludo muy especial para mi esposa Andrea Vidarte Para mis tres pequeños hijos, Bella Valentina, Renato Valentín y Bruno Valentino Ahí en casa, con mucho amor para ellos Para todas las familias que están ahí conectados, para todos los amigos Gracias por estar con nosotros, siguen disfrutando porque esto continúa Siguen disfrutando del verdadero show con los hermanos y apoya el show en vivo Vamos con más sabroso Yo, y sea, Uruguay y producciones Me voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir en eso ya hace tiempo Y no me pidas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Y no me pidas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Mira manos arriba, la mano arriba, levanta tus brazos hasta el cielo Yo, hermano Chapoñay Te voy a hacer sentir Oh, toda la ausencia de mi amor Somos hermanos Chapoñay Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir en eso ya hace tiempo Y no me pidas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Y no me pidas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Oh, hielo Somos hermanos Chapoñay Para mi amigo Elvis y Chapoñay Para mi amigo Elvis y Chapoñay Para mi amigo Elvis y Chapoñay Pero fuerte es el salóncito Y no me pidas más Y no me pidas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Relato te canta con quién Con Chapo, papá Como con la mano para arriba haciendo palpa todo el mundo con la mano para arriba más arriba Alza la mano, 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 alza la mano Con la mano más arriba todo el mundo quiero ver, quiero ver, quiero ver La gente que está contenta, la gente que está feliz ahí dejando su mensajito por acá Un saludo para Mari, para mi tía Mari, para Eli, para Ale, para Leli La familia Lima, disfrutando de toda la buena música Para Giovanna, Zena, Gilles, para toda la gente de la capital Lima, Perú Que nos estamos haciendo recontra bonito Cool música, cool diversión con los hermanos Chapoñay Discutando este cálido, cálido, cálido homenaje Para el gran perfil Chapoñay Gracias por todos los mensajes de visitación Y gracias a toda la gente que sigue compartiendo con nosotros lo mejor de este bonito show Bonito espectáculo que entregamos con todo el cariño Ya lo dedicamos a todos ustedes El Perú sigue disfrutando porque la música sigue Y por supuesto, otra canción, otro clásico Que presentamos para que todos nuestros amigos puedan disfrutarlo Desde sus casas, desde su ambiente A compartir la tradición Nuestro primer show virtual en vivo con todos ustedes Gracias por estar ahí conectados ¡Perú! ¿Por qué me hiciste trampa, mi amor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? Te piste haber dicho, todo acabó Se terminó, ya nuestro amor Dime quién fue ese ladrón Que robó todo, todo mi amor Dejando heridas en mi corazón No tiene razón No tiene razón No tiene razón No tiene perdón Trampa Trampa Tú me hiciste trampa, mi amor Pero algún día en tu trampa, mi amor Jugar con fuego, mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? No tiene razón No tiene razón, no tiene perdón 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 Trampa, tú me hiciste trampa mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás Trampa, tú me hiciste trampa mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás ¿Por qué me hiciste trampa mi amor? Nos vemos, Fiora, porque chapo Muy pronto, muy pronto Pero qué sabroso Jumbia a uno Jugar un champuñón Que piura para el mundo Hoy estamos con Juan y producción del Gapelfare Los Profesionales Los Profesionales Favrosura Imprenda Brux Somos chicos Que rico, que sabroso Como estamos compartiendo todos los clásicos Todas las canciones Melodías inolvidables Para bailar y gozar Que rico, que chile Un espacio